hola muy buenas a todos chaval aquí estamos hoy para el canal y bueno chicos aquí estamos en Superstreet en un nuevo episodio y hoy tengo pensado en meterle ya el interior vale lo que nos queda que es el maletero vale vamos a meterle el último el custom que todos son custom que es el que se va a decir mejor con los altavoces ahí detrás se ven bastante bien y vamos a hacer las carreritas de la nueva apartado que se llama jm gran vale empezamos una de duelo por lo que se ve duele duelo que son como una carrera como en un sitio pequeño un círculo así chiquitillo de un par de vueltas vale 500 nos dan si ganamos vámonos son cuatro vueltas después seguro que le pondramos o sea que le pongamos después de que le compremos todo el maletero los espejos creo los retrovisores creo que se lo vamos a poner porque el otro día le pusimos la la toma de aire arriba ahí lo tenéis ver en carbono así que los espejos que les quería poner también se lo dije en el anterior capítulo que no teníamos la pasta pero hoy yo creo que sí se lo vamos a poner realmente la verdad es que el juego me mola bastante vamos a ver si en el futuro pone más cositas porque la verdad que tiene bastante buena pinta de juego y por ahora no va nada mal un juego conocido como for speed forza y todas esas cosas pero tiene tiene sus cosas que te gustan bastante por ejemplo cambia todo el interior hacerle un swap de motor tiene cosas que quieras o no destaca mucho de otros juegos que son grandes sabes y te llama mucho la atención la verdad y es bastante bueno en ese sentido que tiene cosas que otro juego no tiene vale tenemos 900 vamos a ponerle ya los espejos retrovisores eran los los shark speed estos no? si esto eran 600 vale pues ya tendríamos espejitos nuevos vamos a correr a correr eliminación en que rato eliminación a ver que tal después a ver que 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 altavoz y todo eso le ponemos que marca una marca así que este chula la marca en verdad me da igual de los hartavoces porque lo que quiero que que se vean un chulo sabe? aunque la marca es lo de menos en los hartavoces sino como más que suena igual la apariencia más que nada es lo que cambia y tampoco sé qué color pintar el coche así que ya ya lo pondré por los comentarios ahí dejaré un comentario destacado a ver si me decís un color para pintarlo ya cuando tengamos la pasta y lo tengamos todo hecho con los guardabarros y todas esas cosas en plan cosa de tema mecánica ya lo tenemos todo entero menos el motor que el motor es lo único más caro que hay que son 15.000 el de Ferrari pero la verdad que con todos los mejorados sin el motor tira bastante bien solo queda uno nada más el Julio 20 segundos la de eliminación son súper fáciles y las de contrarreloj también son súper fáciles la única difícil son las de las de las carreras porque la IA te jode bastante y voló la IA te jode bastante la verdad en ese tema porque ellos siguen el el camino sabe las líneas azules las siguen y si te cruza por el medio te te revienta le da igual a todo tenemos un nuevo miembro a ver quién es esta que es sentadita ahí con su portátil especializa en informática Lauren afina tu caja de cambio y hace que tu vehículo sea más veloz perfecto una de sprint vale son dos de sprint y una de contrarreloj me parece perfecto vamos vamos unos cuatro cincuenta nos dan son cinco puntos en un minuto y medio casi un minuto veinticinco se hace fácil la verdad vamos a por el C está más lejos y así corremos más esta corbita ahí ahora por el E y aquí tenemos estos dos que lo podemos enlazar bastante rápido y puto a la verga ahí hemos perdido bastante ahora por el A hacia el lado pero si le he rofado tío y me deja más atrás tío en serio todo el truco del salto la peonza y tenemos que ir hiper mega corriendo para el B y por los pelos sabes uno veinticuatro casi casi uno veinticinco más apurado imposible nuevo evento disponible no acabo de terminar uno entero y ya me están poniendo otro es que hay que ver como les gustan las carreritas es el es el es el... muy bien vale tenemos 1300 vamos a ponerle ya lo de... vamos a ir mejorándole el maletero vamos a ponerle este de 500 Vale Y ahora cuando terminemos ya las dos carreras que nos quedan Vamos a meterle ya todos los altavoces y todas esas cosas A ver Un minuto y cincuenta Por abajo Son quince puntos No vamos nada mal Vamos bastante rápido Vamos muy bien, no nos hemos chocado tampoco Bastante bien vamos Ahora para la derecha Perfecto Y ahora para la izquierda Encima sin chocarnos Sin chocarnos con nada Con nada Absolutamente con nada Somos unas máquinas Y nos dan casi 500 Bueno casi Nos han dado solo 25 más Bueno 25 que 25, 15 15 más Que ya ves tú Vale Solo queda la última Otra de sprint Nos dan 600 Más el bonus Que serán unos 2000 y pico Son tres puntos Vamos a atajar por aquí Que está bastante fácil El C está abajo por lo que se ve Así que vamos a ir por el B Que está a 900 metros Vamos a atajar por aquí Vamos a atajar por la derecha Y lo tenemos a la derecha también El A Por aquí Derrapa más Por favor Un derrape de 40.000 metros Y este lo tenemos aquí enfrente Nos sobra Casi La mitad Reventado 3.150 No, 3.200 A ver cuánto nos sale todo Todo el cambio de De maletero Que seguramente que nos sobrará Bastante, creo Que ya lo dejaremos Para El siguiente Capítulo Y le meteremos algo gordo O sea que tenemos casi 4.500 A ver Maletero ya lo tenemos Los altavoces A ver JBL JL Picker MTX Una casting Vale Son baratillos Esos cuadrados no me gustan nada A mi me molan que estos negros Y ahora ya pone esto Los rock form Vale Pantalla Se lo vamos a poner Y aquí no hay otra Para cambiar Amplificadores JBL JL Esto es lo mismo de antes MTX Movera Costi Rock form Justo En plan El rock form este aquí No pintará Porque es súper pequeño ¿Sabes? No me convence El JL este No Le voy a poner JBL Que es bastante gordo Queda bastante bien Pega con el otro Me mola Mola bastante Así Vamos a mirar ya Lo que nos queda ponerle Que son Los farillos Los dos faros Y si yo Yo creo que se lo vamos a poner ¿No? Los faros A ver Que faro Este me mola Este me mola Este también Vamos a poner LED Sinceramente no cambia mucho ¿Sabes? Solo que no está oxidado Porque vaya Mira Es lo mismo Vamos a ponerle este Que Es más llamativo Este le da De eso más agresivo Y los traseros A ver Que tenemos por aquí Esto tan chulo Esto me molan más Estos de LED Me molan más Vamos a ponérselo Y ya tendría El frontal así Y la trasera así La trasera Está bastante guapa Con los faritos Eso le queda Bastante bien Y el neón Si se lo pongo Es para lo último Porque como no sé Qué color lo voy a pintar Coche ni nada Así que Ya veremos Pues bueno chavales Espero que os haya gustado El vídeo Y ya sabéis Dad like Suscribíos Y nos vemos en un próximo vídeo Adiós